¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video de Monster Hunter Rise Sunbreak. Queridos compañeros y compañeras cazadores y cazadoras, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar en completo español los 3 videos relacionados con los nuevos ataques de cordomarre para 3 armas en específico. Vamos a revisar la mejor arma del juego, la espada corta o la espada escudo. Vamos a revisar la hacha espada y también la ballesta pesada. Vamos a revisar primero los combos nuevos que se pueden hacer cuando uno intercambia habilidades de cordomarre. Y también vamos a revisar el ataque de cordomarre nuevo que se incorpora a cada una de las armas. Así que vamos a revisar en estos momentos. Voy a colocar en pantalla los videos para que los revisemos en conjunto. Pero antes, recordarles, si les gustan los videos de MasamuneTV, si les gusta saber todo lo relacionado con Monster Hunter, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a MasamuneTV, activen la campanita y no se olviden nunca comentar abajito en la cajita ¿Qué les parecen los videos? ¿Qué les parece el comentario? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Todo eso, me encanta darle un corazón, me encanta leerlo. Y vamos a comenzar entonces, voy a sacar mi hermoso rostro de la pantalla y vamos a comenzar con el primer video relacionado con la espada escudo. Como pueden ustedes observar aquí, en completo español, tenemos la espada escudo con la armadura de Seregio y la espada escudo de Seregio, hermosa espada escudo. Lo primero que tenemos es el aceite destructor. El aceite destructor es una habilidad o un ataque de cordomarre donde utilizamos al cordóptero para cubrir la espada y con un ungüento especial que no se sabe de qué material, ni qué líquido, ni qué solución es hace que tus ataques estremezcan a los monstruos más fácilmente. En mi experiencia en Monster Hunter, creo que este ungüento especial debe tener alguna propiedad de noqueo o sea que te debe dar ataque de fatiga a los ataques de la espada corta y por lo tanto vamos a poder noquear a los enemigos más fácilmente. Dicen por ahí, aunque esto todavía no está corroborado completamente que este nuevo ataque, este aceite destructor también te va a dar como puntos extra para romper partes de monstruos más fácilmente. Por lo tanto tendría dos efectos, el primero noquear al enemigo y el segundo sería darle más valor del daño corte o daño destructor que se le llamaba antiguamente para romper las partes de los enemigos más fácilmente. Y luego tenemos los combos que podemos observar cuando hacemos un intercambio de ataques de cordomarre. Por ejemplo acá cuando hacemos el intercambio podemos observar los combos que se realizan mientras hacemos el intercambio. Aquí estamos intercambiando entre aceite destructor y el Metsu Chorruyeki. Y como pueden ver se hace de inmediato, es súper fácil y uno puede ir combinando cosas. Acá podemos hacer el combo de filos dobles, fíjense cuando hacemos el intercambio de habilidades y por lo tanto no perdemos tiempo cuando hacemos estos cambios. No es que uno cambie de una habilidad a otra y listo sino que en el intercambio hay unos combos que se pueden hacer. Y vamos a revisar que todas las armas tienen algunos combos especiales que se pueden realizar mientras uno hace el intercambio de habilidad. Ahora vemos el segundo video relacionado con la hacha espada. En este caso un arma incorporada en la tercera generación. Lo primero que tenemos acá es el ataque cordomarre llamado contraestallido elemental. Y este ataque dice que comprime la energía de la barra de cambio y la libera con un estallido elemental. Aquí lo pueden observar. Lo bueno es que estamos viendo ahí un poquito de gameplay del Almudrón Magma. Y ahora tenemos el intercambio de habilidades donde tenemos acá algunos combos que se incorporan cuando realizamos el cambio de habilidades. Por ejemplo acá tenemos una carga intercambiable y después la cambiamos con el contraestallido elemental. Y acá tenemos un barrido amplio y cuando hacemos el intercambio tenemos un segundo tajo mutante. Si se fijan es como una continuación del barrido amplio anterior. Y por lo tanto cuando hacemos la combinación de habilidades podemos ir combinando estos ataques para hacer combos más devastadores. Acá tenemos la descarga final y luego tenemos una descarga final comprimida. Ahí la pueden ver. Cuando hacemos el intercambio de habilidades se activan estos combos nuevos. Y por último tenemos la ballesta pesada. Fíjense, está muy bonita la ballesta esta. Está hermosa. Primero tenemos el ataque cordomarre sol poniente. ¿En qué consiste? Dice que dibuja un círculo con el cordóptero. Si lo atraviesa munición con impactos múltiples hace aumentar su número de impactos. O sea que aumenta la cantidad de golpes o de impactos de bala que se realizan. Ese es principalmente y obviamente aumenta el daño que hacemos con los disparos. Y acá tenemos la acción intercambiable. Acá tenemos contracarga y después podemos realizar contradisparos. Y el otro tenemos disparos cargados y luego tenemos tiro agachado que es nuevo. Fíjense, ese es el tiro parece que era del Monster Hunter Gen Ultimate que era el tiro de valor o la habilidad valor que había antes. Donde uno tiraba toda la carga al enemigo. Me acuerdo varios speedrun y el método hame que se utilizaba. Y ahí tenemos de nuevo el tiro agachado. Recuerdo que esto salía también en el 4 Ultimate pero después se mejoró ahí con el estilo valor en el Gen Ultimate. Les dejo el video completo para que lo puedan apreciar. Obviamente compañeros cazadores si ustedes tienen más experiencia con las armas que acabamos de ver podrían explicar ahí en la cajita de comentarios qué les parecen estos nuevos ataques y estos nuevos combos que le agregaron a las armas. ¿Creen que las van a volver muy OP? ¿Creen que está bien? Denme su opinión abajito para que los demás también puedan conocer su opinión y puedan comentar al respecto. Que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos pronto acá en MasamuneTV con más videos en español de Monster Hunter Rise Sunbreak. Bye bye. Adiós, adiós. Que estén muy bien. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal desde el primer Monster Hunter hasta el último además de todos los tutoriales guías y videos de las series la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. Bienvenido al Buchido Baby Ha ha ha. ¡Gracias! PASAM make . Gustavo Mago PASAM